Para que se baile algo diferente esta noche Vámonos a hacer la rueda, se llama Timba y piano, piano y timba ¡Eh! ¡Hable peso! Con ese tema abrimos la rueda ¡Nunca está! Otra éxito en el distrito federal ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dice! Baila morena linda con piano y timba ¡Sabroso! Mírenla como baila con piano y timba Citarra eléctrica Ocos rojos de terrenate para el chente y el tengue Baila morena linda Eche cancurrita el sangre y el juez ¡Juanal Pacheco, chuchito! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Que pipi y piano, que con trabajo y la timbita ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Fanete! ¡Nunca está! ¡Rena Baila Morena 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 Gracias.